conforme a las normas del Mercosur y por lo tanto no podemos darnos por notificado de lo que se pretende hacer, que no es más que un golpe de Estado en el seno del Mercosur. Estaría naciendo el Mercosur ilegal y nosotros nos mantenemos absolutamente en estricto apego a la legalidad del sistema mercosuriano. Por lo tanto, les repito, Venezuela no ha sido notificada de darse, estaríamos en una situación de hecho, recordemos que los aires golpistas llegaron a Mercosur con un gobierno de facto, producto también de un golpe de Estado en Brasil y esos mismos aires golpistas están acompañando a funcionarios comprometidos con el plan Cóndor, a funcionarios que dan las espaldas a sus pueblos. Venezuela seguirá siendo Estado parte del Mercosur, así lo anunciamos y lo ratificamos. Nos respaldan las normas, nos respalda la institucionalidad del Mercosur, del derecho internacional público. Cualquier actuación a las espaldas de esta legalidad y de este sistema es absolutamente nulo, írrito y no tiene para nosotros ningún tipo de efecto. Venezuela anuncia que seguirá formando parte como lo somos, un Estado parte del Mercosur y seguimos siendo la presidencia protémpore de este organismo subregional. Seguidamente por Globovisión, Yamis Urbano.